En domingo a las 8.45 vamos a ver qué está ocurriendo en agenda en el Congreso y usted ya lo sabe, ahí está el tema de las leyes de transparencia. Vamos de inmediato a la presentación. El presidente Otto Pérez Molina ha llevado un paquete de 11 iniciativas, 8 de reforma y 3 de nuevas leyes al Congreso de la República. Las propuestas de nueva ley son una ley para fideicomisos que no hace desaparecer sino regula los fideicomisos, una ley contra el enriquecimiento ilícito que ya es objeto de críticas y una ley del sistema de planificación y evaluación de la gestión pública. Pasamos ahora rápidamente a ver cuáles son las leyes que serían reformadas según esta propuesta del Ejecutivo. Para empezar, la ley del organismo ejecutivo, la ley orgánica del presupuesto, la ley de oficina nacional del servicio civil, esa obsoleta ONSEC, la ley de compras y contrataciones y vemos las cuatro siguientes. Pasamos a la siguiente gráfica y les presentamos la ley de Contraloría General de Cuentas, la ley del Instituto Nacional de Estadística, la ley de la SAT y la ley de Providad. Esas son las que se han presentado como iniciativas para reformar en este paquete de leyes de transparencia. Luego tenemos una crítica concreta que se ha expresado en la opinión pública y que tiene que ver con la ausencia en este paquete de la ley del secreto bancario. La ley que terminaría con el secreto bancario y el Ejecutivo ha respondido que esa ley no fue incluida dentro del paquete porque se encuentra ya conocida y aprobada en primera lectura una iniciativa de ese tipo presentada durante la legislatura anterior. Ellos están, dicen los oficialistas, enteramente de acuerdo con esa iniciativa y no ven razones para sustituirla por una nueva. Pero, ¿cuáles son las iniciativas que han enfrentado más críticas? Se las presentamos ahora. La ley de fideicomisos y el debate se centra en que un grupo de personas piensa que simple y sencillamente la figura del fideicomiso debe desaparecer como un mecanismo para manejar fondos que tienen origen en la administración pública. Pues en el erario. Por el otro lado, la ley de Contraloría de Cuentas, la propia Contralora, Nora Segura, cuestionada adentro de... Les voy a pedir que me regresen a la gráfica anterior. Cuestionada en el Congreso de la República, ha dicho que esa ley le da más dientes, sí, pero que los dientes son de cartón. Es decir, que no le sirven de mayor cosa. Y por último, está la ley de enriquecimiento ilícito. Y en esta querría yo centrar los argumentos que han sido presentados en la discusión. Y ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva en la que le explicamos en qué consiste la discusión. Se habla de que en la iniciativa presentada por el gobierno se está reduciendo, dicen los opositores, a los sujetos que son sujetos de responsabilidad según esta ley. Que no deberían ser solamente las personas individuales o representantes legales de las empresas que le proveen al Estado, sino que deberían ser, y pasamos aquí ya a la siguiente gráfica, incluso los accionistas. Entonces, la redacción que ha propuesto el gobierno de la República, dice respecto a los sujetos de responsabilidad, las personas individuales o los representantes legales de las personas jurídicas que suministren bienes y servicios al Estado. Todas aquellas personas investidas de funciones públicas relacionadas con recaudación, custodia, administración, manejo e inversión de fondos y valores de asociaciones, fundaciones y demás entidades o personas jurídicas que reciban aportes o subvenciones del Estado. ¿Qué es lo que propone el diputado Amilcar Pop para cambiar esta redacción? Y dice él, hacer más responsables a quienes desde el sector privado participan de la corrupción en este enriquecimiento ilícito. Pues bien, en la siguiente gráfica le presentamos a usted las claves de esa redacción. Él está pidiendo que se incluya las personas individuales o los representantes legales de las personas jurídicas que suministran bienes y servicios al Estado, así como sus directores, mandatarios, accionistas o demás personeros que hayan tenido una participación directa, que no vaya a parar a la cárcel, solamente la secretaria que fue puesta como la representante legal de la empresa, sino también que vaya a parar el accionista de la empresa. Y por el otro lado, siguiendo con los cambios que está proponiendo también, él habla de los accionistas de entidades mercantiles, los socios de entidades civiles y los fundadores y o miembros de organizaciones no gubernamentales que prestan esos servicios al Estado. Es decir, está pidiendo que se amplíe mucho más la cobertura y está pidiendo también que se revise aquellas personas cuyos patrimonios no sean acordes a los dividendos, ganancias o ingresos que genera la entidad de la cual es accionista, socio fundador y o miembro. Es decir, está ampliando muchísimo la cobertura de lo que sería el delito de enriquecimiento ilícito. Esa es la discusión. Bueno, voy a tomar yo la palabra. Lo de los fideicomisos me parece muy bien. Aquí entrevistamos un martes a alguien que está a favor y en contra. Parece que el fideicomiso tiene un buen sentido. El problema es el uso. Y el fideicomiso debería ser una forma excepcional de manejar los fondos y de una forma normal y pareciera que hay. Yo no tengo por qué estar en contra, lo que sí tiene que haber controles, sobre todo cuando es el tema de dinero público. El tema de la contraloría, si la propia contralora dice esto me quita potestad, creo que habría que escuchar por qué. Porque creo que, o sea, la mejor referente es ella. El enriquecimiento ilícito me parece bien. Ya hemos visto que toda la administración anterior, y no sé también la anterior, cómo había una reticencia incluso de ciertos partidos políticos. Creo que el unionismo fue uno de ellos donde había una incidencia en que esto no se aprobara. Pero tú estás de acuerdo que se llegue hasta los accionistas de las empresas que le ponen al Estado. Bueno, y eso es lo que quería comentar ahora. Yo creo que esta ampliación, esta base tan grande que propone el diputado Pop, me parece preocupante en el siguiente... Es como que dice, y también aquellos que no viven acorde con las rentas que tienen, como que parte de una premisa falsa. No es culpar al que se enriquece ilícitamente, sino que todo el que vive como yo sea ya es sospechoso de eso. Pero me parece que cambiar los términos. Yo sí estoy de acuerdo en que sea el responsable. Claro, si tú me dices a mí, bueno, es que una secretaria es responsable porque está puesta ahí. Bueno, pero a los accionistas, o sea, esto puedes construir un esquema donde yo, que me he comprado cuatro acciones para invertir, termino en la cárcel, porque ni siquiera tengo participación en las asambleas, y me llevan. Creo que es... O sea, puede que la idea sea buena, pero escribir eso me parece peligroso siendo tan amplio. A mí me parece igual que... Muestra, yo no sé, desconocimiento de cómo pueden llegar a funcionar algunas empresas, donde los accionistas, es que no son tres personas que están ahí y que además tienen directores marionetas. Muchas empresas efectivamente tienen muchísimos accionistas. Tenemos modelos de empresas aquí donde hay participación enorme de gente que ha comprado acciones, pues no son muchas, pero hay, y esas personas no tienen ninguna incidencia. ¿Y cómo evitamos el riesgo de que la corrupción se quede señalada y atribuida exclusivamente a, por un lado, los funcionarios públicos y por el otro lado, a testaferros o a representantes legales? Es que en el momento en que ya va a haber una responsabilidad que sea real, lo que pasa es que ahorita no ha habido una responsabilidad real para nadie. Entonces, yo me imagino que un director profesional le propone hacer algo ilegal y simplemente va a decir no, porque hay un riesgo concreto de enfrentar a la ley. Yo quisiera retomar tres de las críticas que hizo Acción Ciudadana con lo que se ha conocido esta semana. Por ejemplo, en las cuestiones de probidad, las declaraciones van a seguir siendo privadas, no van a poder ser consultadas ni siquiera por las entidades que les interesaría conocer el patrimonio de los que tienen un cargo público. Si se trata de un paquete de transparencia, ¿por qué esto no se está aprovechando y de una vez se discute? Si ya ha sido cuestionado antes. También decía Acción Ciudadana que el tema del enriquecimiento ilícito se contempla de una manera más integral en una iniciativa que tiene dictamen favorable desde el 2008, que este está abordado, pero no de la manera en que ya había sido aprobado y que es mejor retomar ese apartado que ya había sido conocido hace tres años. Y el otro tema es el de las compras directas que pueden hacer las instituciones. Actualmente pueden comprar hasta 90 mil quetzales. Se está proponiendo que puedan comprar hasta 200 mil. Hasta 200 mil. ¿Y cómo puedes tú decir que eso va a evitar la corrupción? Cuando ya con 90 mil ya se ve que fraccionan las compras para una compra que tendría que ser a través de cotización y que la fraccionan en tres o cuatro. Hasta la Contraloría fraccionan las compras. Y hasta la Contraloría lo ha hecho. Entonces, ¿cómo hablan de eso cuando están ampliando? Más que reducir ese... A ver, Pedro, yo por ejemplo... Cierra este programa. No entiendo por qué las compras fraccionadas no se limitan. Usted puede comprar fraccionadamente por 100 mil una vez. Porque eso es urgencia, ¿no? Se hace por urgencia. Y el resto planifíquelo. ¿Cuál es el problema? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que la ministra pública no quiere planificar. Y, por ejemplo, la Contraloría sale a comprar ¿cuántos? ¿Tres? ¿Son tres elevadores? Varios elevadores. Varios elevadores y compra de uno en uno para evitar esta incórdia de sacar a concurso. Y me van a decir que todo el gobierno anterior no se pudo planificar cómo comprar esas medicinas. Y el previo y el anterior. Mira, una última. No, es que el paquete yo creo que tiene algunos errores que están saliendo a luz y que no quisiera yo pensar de que es maledicencia o que hay una mala intención. Simplemente que fue un paquete quizás apresurado que contiene algunas iniciativas que ya habían sido abordadas antes o que está... Va en esta línea. El paquete es un paquete. Es un paquete. Y aprobar un paquetazo tan grande cuando el paquetazo anterior de la ley de actualización tributaria nos tiene paralizadas las aduanas porque los procedimientos y las formas salvo que incumpla la ley no te da tiempo a solucionarlo hay que pensarse mejor este tipo de paquetazo. ¿Tú le darías más tiempo a la discusión? Absolutamente. Yo le daría pero preferiría que se aprobara antes de que concluya el primer semestre de este año. Vamos a la pausa no, no vamos a la pausa vamos a despedirnos ya en definitiva este domingo y le vamos